Los Terrores Te lo presento Hernán Poto Antuán Si yo me mitico Hernán Poto Antuán Tú... Tienes una mala maña y un gran defecto Tienes un gran defecto, una mala maña Me extraña que sientas araña, tú no estás araña Me extraña que sientas araña, tú no estás araña No se esconde niña, no se esconde de la vida Andamos ahí, andamos ahí, andamos ahí Y así no, y así no, y así no, no te vas Y así no, y así no, y así no, no te vas Niña, no, 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 casi no sirve Niña, no, 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 casi no juega Pa' echar la quichela de su dite Pero estás jugando con candela Niña, tú misma te quemas, te metes candela Te metes un pasaje de pele novela Pa' echar la guepa con los oques Y tú misma con los suces los abuelas Niña lo que hiciste, no sirvió, no sirvió Te lo voy a la galea, y así no, así no Diciste años mío, te quería darte ya Que le canta por la calle ando blando marcha Ya no se ponte, ya no se ponte, nadie no le pongo acá Canta por ahí ando blando, no me importa por eso Así no, así no, así no, no te vas Así no, así no, así no, no te vas Rampo pa pa, rampo pa pa, rampo pa pa Y yo le meto a plan plan Rampo pa pa, rampo pa, rampo pa 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 Al妈 nunca se equivoque con mi clan Rampo pa, rampo pa, rampo pa, rampo pa pa En el tema de hasta los que están Rampo pa, rampo pa, rampo pa Lo que tan no se esconde nina Andemos la niña y así no, aquí andamos la niña Y así es con mucha super Así no, así no, así no, no te vas Así no, así no, así no nos vas Cuidado, no te tires, no te cachas, esto es fuego como Azulito pa' morir, a tu bella, a ti yo con el hacha, y si tú te movidas, te coges de poli. No se condena, anda moradí, anda moradí. Casi no me sirve, así no, así no, así no, así no, no te da. Así no, así no, así no, no te da. Y yo fui a este rol, chachi a este rol, empecé la yay, la yay, yay. Yo sigo haciendo bueno, tú sigues siendo el mejor. Yo sigo ganador, yo sigo a meterón. La Enestia.